Hola amigos como estan, como saben en la mañana estaba planteando una pregunta y me refiero a que opinaban sobre que recientemente Andoni dio parte de su premio a Lozada, como saben el pasado miércoles estuvieron jugando individualmente hombres y mujeres, de lado de mujeres tuvimos la final de Yamilet contra Wendy, una final de famosas de cuarta temporada donde Yamilet se estuvo llevando la victoria y de lado de hombres tuvimos una final combinada, es decir un azul contra un rojo, el azul seria Andoni y el rojo seria Lozada, como saben Andoni ha estado sorprendiendo en su participación en este torneo, por lo que Andoni logró derrotar a Lozada en esa final con dos puntos consecutivos y lo que sorprendió en redes sociales es que Andoni como saben eran 5 mil pesos en premios de entretenimiento, pero Andoni decidió compartir parte de su premio con Lozada y la parte del premio que nos referimos fue una mesa de futbolito, una mesa de futbolito que prácticamente es como de entretenimiento que puedes tener en tu sala, por lo que esto comenzó a hablarse mucho en redes sociales enalteciendo la gran humildad que demostró tener Andoni, uno de los contenientes que en este momento está mostrando un gran nivel y que con esto simplemente se ganó el cariño y el estima de muchos de los seguidores y no solo de azules sino también de rojos, ahora la pregunta que me estaban haciendo en redes sociales es si acaso más adelante algún famoso hiciera algo parecido y en este caso la verdad a mí me encantaría ver algo como que Lozada también compartiría su premio con Andoni, sería algo la verdad muy padre verlo y además que Lozada también se caracteriza por ser muy humilde y muy buena, entonces sería muy bueno verlo más adelante que Lozada compartiera su premio con Andoni, es la pregunta que me estuvieron haciendo en redes sociales, ahora que en cuanto a quién ganará el día de hoy los 10 mil dólares, como saben rojos y azules estarían compitiendo por los 10 mil dólares y Yozkela en su página en facebook, página que tiene aproximadamente 41 mil seguidores, dio a conocer que los rojos serían nuevamente los que se lleven la victoria, no sabemos de los azules quiénes te estarían dando puntos, me imagino que será un marcador un poco más cerrado, pero los rojos el día de hoy se estarían llevando la victoria, pero buena es la información que tenemos al sano momento, recuerda suscribirte y verificar que tienes la campanita activada para que toda esta información te llegue de forma inmediata, muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos al ratito en el avance, cuídense mucho, bye bye. ¡Suscríbete al canal!